Hola banda, ¿cómo están? Seguimos en Blasphemus 2 Con el penitente, nos quedamos últimas en el dédalo de Bajamar Ya podemos avanzar para acá, pero también se quedó un pequeño pedazo de esta zona Vamos a ir a explorar, ya les enseño 270 de salud, 270 de fervor 24 angelitos, 76% de exploración Ya tenemos al padre, al madre, al hijo y a las tres palomas Y llevamos tres habilidades de las reliquias de constricción Yo espero encontrar ya la cuarta, que yo creo que va a ser la acción de interactuar con las lucecitas Y poder llegar a las zonas que no hemos podido Llevamos la esfera de plomo arañado, que nos resiste el daño físico ligeramente También llevamos la mojarra ensalitrada, que nos resiste el daño físico un poco más Mucho más, podría decir, con grano de reta repugnada para obtención de puntos de martirio El exvoto de la madre para la resistencia al daño elemental Y el exvoto de miseral también para resistencia al daño elemental Llevamos estos objetos, llevamos tres llaves Algunos falta entregarlos a no sé quién, pero pronto lo sabemos Los restos, como llevo daño místico, llevo aquí el milagro sangrante Y de este lado, llevo la alborea de despertar de hierro También yo creo que es daño místico Con el milagro, con el traidor, perdón Causamos un 10% más de daño con todas las armas El honguido un 15% más de daño con veredicto Con la novicia un 25% de aturdimiento más El escribano un 5% más de obtención de fervor con nuestros ataques Tirso un 10% más de daño con la salud llena Nacimiento un 20% más de regulación de vida con los frascos El día un 15% más de daño místico Y el abismo un 10% más de daño de las plegarias Llevamos toda la fase 2 ya del Del veredicto esperando que pronto encontremos la fase 3 Y ya cuando llegara a lo máximo con esta arma Que para mí ha sido la mejor hasta el momento del juego Tampoco me he preocupado por mejorar lo demás O sea, mejorar lo demás en el aspecto de las otras armas Sí, ya mejoré un poquito robo al alba, pero hasta ahí Pero no me he preocupado en tratar de pasar todo el juego con ellas Pues me he ido más con el ataque La potencia que te da veredicto Para mí no tiene comparación De por sí el juego que te dice es la arma más potente Sí, vale, ha dicho el honguido Vale Ah, vale Aparte aquí Y lágrima de Xavia Ok, la vesícula de resina Para que el imaginero Ah, más devoto Decore los rostros de sus obras Con las profundas marcas de la trajera Ya quisiera llevárselo de una vez Creo que aquí se va a hacer la comunicación Y ahora sí vamos a avanzar por acá Puedo teletransportarme e irme con el imaginero Porque si estuviera bien Y no ocupar un Pride Ice Y que se regeneren los enemigos Vale, ahora sí estamos de este lado Vamos a salvar aquí de una vez Al final del video Vamos con el imaginero Para que le forme la cara Oh, miran aquí Ya estamos en Igual el Lero de Bahamar Ahí ya se ve el templo que tenemos aquí Pero se ve como le escurre miel O oro No sé qué vaya a ser ¿Qué es esto? Ok No llevamos defensa a fuego Pero sí defensa a daño elemental Yo creo que con eso podemos Aguantar un poco este daño Si es que nos da Es que con el martillo Vas muy a la segura O sea Tres buen dados Ahí queda, ¿no? Ok Eso como O sea Tal vez me fui en modo fácil Dirán De dos Estando de pie Con eso queda Vale, vale Vale, vale Vámonos Seguimos en dedo a lo de Bahamar No hemos llegado al templo Bueno, no me voy a exponer Bueno, aquí no me voy a exponer Ah, sí nos incendiaron Vale, no sé si iré primero para abajo Vamos, supongo que el camino Porque acá donde marca el jefe está arriba Vamos a ir aquí abajo primero Zona Sube y baja Toda la parte alta primero Ok, un bebecito ¿Cuántos llevaremos? Ya llevamos 25, banda Nos faltan 8 Yo estoy seguro Que me va a faltar encontrar uno Porque unos luego están escondidos Como que En las sombras En los arbustos ¿Qué es esto? A ver, espera Aquí si no mal recuerdo, banda Fue por ir a la otra parte Donde estaba como que La que está cargando las cosas Vamos a dejar aquí la marca No sé si Pegándole ahí No sé ¿Qué vaya a pasar? Pero ya Tenemos que ayudar A que no se caiga el templo Que no se derrumbe No sé Si la vaya a arreglar Pero vean el veredicto O sea Yo no más chequeo Mando a esos enemigos Que pueden ser molestos O que tienes que desviar O hacerle sparring Pues está bien No Está aquí para Como le Convenga Pero pues yo siento Más cómodo Sabes que lo estuneo Lo dejo paralizado Un rato Miren Aquí justamente Si está esta ¿Eh? Penitente Encontrar la otra Entrada al santuario Cada temblor Merma Mis fuerzas Si banda Yo creo que si rompo Esa cosa La voy a matar La voy a Se la va a caer encima A ver si no me bloquean El video Youtube Por decir Esa palabra Lo que muchos Este Muchos canales Que sigo Banda Ya no dicen Así Este Lo mataron Lo Desvivieron Pero bueno Si son videos Como que Esos de crimen En esas costas Oh Tributo Olvidados Eso también Iremos al final Del video O iremos después Y recuerden que Esas son Misiones Así Nos teletransportan Otras regiones Que no podemos Acá están Los de estos Seres de la oscuridad Ese era el último objeto Que teníamos Es para allá Por aquí Se supone que llegamos Yo creo que ahí estaba El objeto Pues ya Vamos Igual se me va a pasar Uno Pero Hay que ayudar A nuestra amiga Que no se le caiga La torre No sé Les digo Si rompo Esa cosa Creo que voy a llegar Por atrás De ella Esa es una pared De las que rompemos Ya Eso ya Esa pared Ya la he visto Varias veces Y bueno Vamos a avanzar Es para arriba A ver Deja ver Aquí Que Si vámonos Toma Pero vean Ven papu Ven a tu mareadita Si me tocó No mames Pensé que la estela Ya no te daba Otra pared De estas que no Me gustan Lo absoluto Pero No jaja Ni le brinco A este Vale Vale Ok Supongo Que esta Es zona De puzle Y no vamos A avanzar Hasta que Llegamos Si llegamos Ok Paso Escribano Serrana De la buena Lumbre Parece que es Una magia De fuego No tengo potenciado El fuego Pero vamos A probarla Es para Es para Es para Uuuu Papu Yo creo que Este enemigo Va a ser débil Al fuego Pudiera ser Que se viene Siempre dejan Esas pistas Banda No está tan Rebuscada La cosa De aquí Pero También Creo que Depende más También De las defensas Las cosas Que te dejes De defensa Mejor Equipatelas Porque El siguiente Va a tener Defensa Va a atacar Con eso Con místico Ya lo hemos Comprobado Banda Sin exagerar Ok Entonces Vamos para allá Entonces Este Mejor Ah Ya llegamos Creo que Ya llegamos Al top Este Salimos Primero Al otro Lado Digo Esperamos Un objeto Que te de Defensa Ahorita Nos dieron Al principio De esta Zona Un objeto Que te de Defensa Al daño De Miasma Tres Tres Más Al daño De Miasma Aquí Necesitamos Las Dejar La marca Creo que Eso pronto Lo haremos Vamos a Llegar Allá Vale Vamos a subir La escalera La escalera De miel Yo digo Que es miel O cera O Miel con cera Y Tinte de oro Y está La torre Lo curioso De la torre Que está Como al revés Esta es la punta La punta De la torre Pero se sostiene Sobre una punta La torre Cercenada 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 Ok A ver Vamos a probar Que se va a activar Upapu Vale No hay otro problema Las Estos cabrones Ya les tengo Más respeto Mejor Hámonos Despacito Vale Ah, puedo llegar Por allá Abajo El switch Está allá Pero bueno Vamos allá Vamos después Esto con Estos Está bien Las tres Lágrimas Va 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 Ok Vale Entonces Yo creo que El truco Va a ser No Activar Esto Bajarse Y irme Al otro lado No sabe Si me da el tiempo Ah, no Si, si, si Por aquí Si Hija De su madre Es el mejor Ese último Brinquito Me falló Banda Ah, ya Debe de ser De una De una Llegar allá O sea Un saltito Normal Después Dos arriba Lleamos Uh, zona De verdad Lo voy a salvar Aquí Por cualquier Cosa Y vamos Y colocar Ya sabe Nuestro amigo Córtalo, Córtalo, Rebánalo Solo 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 Hijo Y nos da Año De Nuestro Ahí se va a quedar O sea Les sirve que Recupero Un poco De fervor De fervor Y al otro Recuperamos Todo el fervor Con el otro O sea Un poco Más No está tan complicada Esta Por lo Yo creo que Los más difíciles Eran los De candelabros De candelabros Que salieron Al principio Vale Creo que aquí Mejor Piquenla La melecuela Por acá Sale Estos Estos Enemigos Que pedo Que pedo Atrasado Que nos dieron Huella De Escolependra A ver A ver A ver A ver Aumenta Consideramente La resistencia Al fuego Uuuu Atapó Es que Exiguiente Jefe Tanto Resisten Tanto Ataque De miasma Como Ataque De fuego Va a ser Un volado Cuando lleguemos Vamos A seguir Avanzando Dejan caer Como Como Cera Vale Este con el Místico No pasa nada De una Allá arriba Está otra Pared Vale Esta cosita Ah Bien Dejamos Esos Piches Gusanos Monjes Oye Aquí veo Como Un enemigo Eh Piches Gusano Monje Que onda Donde veneno Ese enemigo Era como De cera Acá Acá Saca daño De jazma Y el jazma No tengo Tanta Resistencia Voy a servir Miren Córtale Eso Córtale Córtale Si Le da Algo Son muy resistentes Al místico A ver si nos aguanta Otro 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 Eso No hay pared Después Ahora Ya necesito las Necesitas Las necesitas Para Creo que ya pronto Encontraremos Esa habilidad Esa es la que nos falta Este voy a atacar Con fuego Si Qué Perro Perrillo Aceptándole Hacer daño A mí No está mal Si le hace buen daño Casi con tres De esos Acá voy a juntar Algo de fervor Por si acaso Ya que este no es Todo el fervor Sale Vale Otro De estos Vamos a meter Trece Una Dos Vale Camino para arriba Pero Vamos a realizar Acá No Si ahí no nos da No creo que nos da A ver De acá abajo Un poco de frasco No pasa nada Ya vamos a pegar Nuestro primer frasco usado Vamos a hacer otra conexión Vamos a hacer otra conexión Pero ahorita voy a ir con esta Vamos a hacer otra conexión ¿Qué es lo que cae? Acabo perro Aquí necesitamos estas Vamos a dejar aquí la marca Necesitamos Lucecitas Ahora Ahorita subimos más Ya Esta zona Se conecta con Ah Aquí hay otro bebecito Siete bebecitos Me van a faltar Banda Ok Bien Esta zona También ya está Marcada Para las lucecitas Va a haber muchas zonas Por explorar Ahora que exploramos Pensé que iban a ser pocas Pero no Banda Creo que va a haber más Inclusive Que las zonas Que exploramos Con doble salto Las zonas Que exploramos Con taxa aérea Van a haber más Las zonas Que exploramos Con el escalado Vamos Vamos limpiando Muy bien La zona No sé Ah Que estos perros Estos perros No les tenga piedad Ellos no las No las Tendrán Vamos a sacarle Ese mago Se va a llevar A los trece Dale ya Perfecto Vamos a ver Si por el hecho No hay El mago De este lado Ah Salía uno De estos Del suelo De los que nos Aparecieron La última vez Ahora voy a recuperar Un poquito De los clásicos Que perros Más puedes darle De uno Porque es rápido Este cálculo Vale Vale Pero con esto Vamos a ocupar Daño místico Y va más rápido Vale Ahora Se me quedó Una parte De abajo Venga O la parte De arriba Si La parte De arriba Venga 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 Si subió Esa reja Que está allá Vale Venga 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 Esa cosa Creo que Si te pega Es el daño De Ni as Malgo Entonces Igual Este enemigo Hace el daño De fuego Odon Odon O no sé Cómo Lo podamos Decir Aguantan Dos golpes Estas Aquí hay zona De lucecita Vamos a dejarla marcada Pero mientras nosotros Ya nos cruzamos Y aquí hay otra cosa Nana incompleta Aquí tenemos como Creo cuatro Si no me falla la cuenta De nanas incompletas Y nada más Hay un ser gigante Que Creo que Llevarla con nana Porque así está como No Vale Ok Vamos allá Casi nos toca por primera vez Esa cosa A punto de salvadita Vale No me digas que ya llegamos Con el jefe Nada Todavía no Todavía falta un poquito Muy bien Vamos a agandallarnos Estos dos Desde aquí Fíjense También para esto sirve Esto no lo podías hacer Con Rueba al Alba Creo que los dos Meten daño de fuego No Vale Creo que los dos meten daño de fuego Creo que aquí vas a Para encontrar la nueva habilidad Poder acceder al jefe Lo voy a hacer Rando de una vez Puede ser que deje un video Para ello Si me voy a regresar Al punto de salvado Yo creo que esta zona Va a ser para encontrar Esa nueva habilidad Y lo dejamos Para otro video Y después el jefe Porque Esa habilidad Nos va a bloquear Muchas zonas Y sería bueno Ir explorar esas zonas Primero Antes que las El jefe Aquí está otra parte De regreso Ya lo tenemos Sale Vamos a salvarnos Y ahí lo dejamos Pues esto Lo va a hacer La torre cercenada Vale Van a los dos El próximo video Tranquila No hubo tanto problema Con el martillo del Alba Que puedes sacar A distancia Está muy tranquila Vale Van a los dos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.